muy buenas qué tal estamos bienvenidos a farming a por hierba del tirón acabamos de coger toda la hierbcita lo tiramos ya el silo y a ver cuánto llenamos hay 110.000 creo que ha marcado el silo a ver se ve de fuera me queda justo más o menos se ve a ver corremos que es más sólo que entran 150 mil por siglo tengo miedo que si me escapo mucho para arriba aparte que no puede caer contra el toro pero se ve o le pase algo al silo perder el perder todo vamos a quitar esta de aquí vamos a quitar esta de aquí las tenemos a medias vamos quitándolas aunque ahora voy a quedar ahí a mitad bueno subo por la otra ya está 13 15 ahora que coge hierba bien eh tiene hierbecita toda cortada tiene colera hierba gira a tope no gira mal el tractor y ahora que muy contento muy contento y ya está limpete es otra historia no se ha aprovechado en agua aquello ya no tendrán ni flores a mí me ha dejado el principio y por esta misma vamos a ver nos da un poco igual hay que hacer todas así que automático no queda nada no queda nada no queda nada de flores no queda nada de flores jolín para hacer necesitaba mucho más estiércola mucho mucho más estiércola y esperar a que se produzcan las vacas que suena seránios eh nada con paciencia también mejor de paciencia a ver número 56 vámonos lo bueno es que no comen mucho así que bueno vamos a darle la relación mezclada y todo eso o de los cerdos van a estar a sorgo o sea por tíos a ver si hay que echarles algo más plantar maíz pero no tengo ni peine de maíz de hecho no sé si hay peine de maíz para... para nuestra cosechadora ahora que lo pienso a lo menos estándar de esos vale, te has quedado en medio eh te has quedado a gusto ahí ahí, se quedó en lao vale, solucionado arriba no, no lo he hecho muy bien antes eh me he pasado lo justito ah, que había pitado el capítulo, es verdad lo dejé ahí como que... si, si, ya está hasta que desborde llegará a desbordar o tendrá un límite para arriba infinito ojo que no me entra seis, siete, cinco... vale, vale sí que no cae para afuera parece que lo retiene aquí bastante bien pero he caído un poquitín lo retiene bastante bien por aquí chua de montañones otro remoto más bien le va a entrar e incluso luego llenarle meterle otro ya lo loco ahora no sé cada vez me va a costar más eso ya... bueno, no sea por no intentarlo y esto hace todo para vender en principio y el otro pues para dejarle... para seguir llenando según que deja esta hierba para adentro esto lo vamos a repetir bastante sí que lo podríamos haber hecho en aquel campo que está más cerca del silo o acabar poniendo el silo aquí cerca y recuperar aquel espacio a ver... a ver... eso no estaría mal tampoco a ver... recuperar aquel espacio allí para la granja o para poner mi casa y quitar la mierda con el tenedor poner los hilos aquí por ejemplo que nos cargamos un poco el campo este reducirlo un poco pero bueno... bueno, viene bien vamos del giro damos de alto nos lo ha mojado un poco eh vamos pegamos ahí contra... contra la chapa ¿cuánta altura tienes acá? ah, sí, sí vamos a hablar de la altura venga... se coge rápido 82, claro hay una... subida y bajada al haber hilao hilao se dice al haber hecho hileras ala como si pasa primero el rodillo para dejarlo un poquitín mejor a ver... y por aquí habrá que pasar también eh estos mondongos que nos hemos dejado aquí aquí... pa 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 a ver qué bonito se ve de miniatura el juego se ve precioso macho estamos en junio 1 igual en verano cuando más luz hay se ve increíble a la tabecera, anochecer... el juego está hundido de vistas a ver... dentro de poco hacemos un año jugando ya la partida a ver... subiremos... esta... esta se complica eh... venga lo loco como el que ya verás tú vamos ahí fuerza bruta lo que no es si se va a subir el otro lado si que voy a empezar a echar el... mogollón más pa... al fondo y subir solo por un lado vamos a coger la pala y moverlo eh... entrar una pala y moverlo ya ves... igual subo de nuevo eh... vamos a llenarle un poco eso y si no... vamos a intentarlo más que... meter de peso adelante a este trato de perín para que comparte un poco más si coge, coge canadilla ya... vamos por arriba madre mía... vamos ahí... ya me voy a caer eh... aquí se me puede salir ya la rueda ahora no es el tope... tope... ¿tendrá tope esto? máximo de... si... no te tira para afuera lo cual guay no te lo tire para afuera... ostras... no frena na... no frenas na... para arriba... para arriba... eso es mejor se frena... madre mía... vamos... ande a tope... ande a tope... si... igual hay que empezar a subir por el otro lado... si... igual subimos de allá para acá... desde... de por allí que está más bajito... y la siguiente he pegado aquí a la derecha... que hemos dejado bastante hueco... entonces se lo guardamos a todo esto... echarle un lavabo... y a guardar... mmm... faltaría poner... bajo techo... bajo techo... a una que otra cosa más... eh... pero no tenemos un duro... no money... contacto no había más... a dejarlo cargando... digamos... echamos un ojo rápido... vale... vamos a la última... vámonos... ahí está... a ver... céntrate... vale... no... no hay ninguno... y segunda mano... hace tiempo que no miramos... ostras... que buena esta... para echar a los animales... esto es para machacar... ¿no? para hacerte el... el mantillo... no... ah... eliminar las trojos de los últimos... o sea... la tierra está con las trojos... ¿no es esto que pasábamos? pasábamos a un rodillo... que se me olvida... cómo se hace... ostras... aquí no hay nada... y se acaba ya... senta y creemos... si no es aquella allá... esto sí que es lo peor... ir rompiendo filas... bueno... va a seguir por esta allá... esto tendría que cambiarse... una elevación por cien... a ver... otro que es... para fumigar... que no nos interesa... y otro camión... una cargadora frontal... ¿no? no está más de acuerdo... vámonos... nada interesante... ah... si nos sale un remolquito de estos... nos la gozamos... si la haces una mano... meten de tres quince millones... le doy una patada a este rápido... vale... era subir por el otro lado... me he dicho marcha atrás... ve... vamos a subir por aquí... vamos a subir a lo loco... mientras se pueda... que más que me deje caro... a ver... relajado... sí señor... con el fin... te la teniendo... 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 jajaja... madre mía... ostra... ahora sí que se empieza a complicar... ahora sí que se empieza a complicar... ah... porque vamos a llevar... cuidado... ¡Que voy! ¡Que voy muy loco! ¡Ah, mira, digo yo! ¿Qué son esas marcas que hay ahí? Esta es la marca que hicimos para... ...para agrandar el campo, ¿eh? Pero le vamos a agrandar hasta aquí, yo creo. Hasta este de aquí. Y el camino que sea de aquí a aquí. Haremos aquí unas marcas o que sea. Y agrandamos el campete, pues... ...otra pasada en nuestra cosechadora. ¿Ves el brillo que pega aquí, el solete? Mucho, guapo, mucho. Vale, a seguir. Dejaste de películas. Ya quedan pocas, ¿eh? Pues se cualiza todo en un silo, a lo loco. A ver, voy a bajar por la penúltima. La última, en este caso, ¿eh? Y ya subir, no hay ninguna entera, así de ahí una. Abajo sí que quedan unas cuantas vueltas. Cuidado el caseto, no cargándole. Ah, y currando a tope. Bueno, aquí le pega el sol, no es como le coge la hierba, ¿no? Es que es horrible, ya todo una hostia, entiendo. Mete la mano. Ah, se ha parado. ¿Por qué me ha acercado yo, no? Pues no tiene nada que meter ya para adentro. Y entiendo que piedras y mierda la tire por aquí. O lo que pesa, ¿no? A ver, no te dejes nada. Vale. Vale, por aquí hay bastante por todos lados, o sea, como lo hacemos. Vamos a coger esto de aquí. Bueno, de aquella manera. Vamos ahora a bajar por esta. Y poco a poco ir librando todo. Si subiéramos por aquella. Y ya por la última. Bueno, podemos traer el rodillo ya, ¿eh? Empezar a darle con el rodillo, porque esto también va a ser... Va a ser una buena temporada de rodillo. Bueno, espero que lo haga bien la máquina. Igual por el caseto la liamos un poco, pero... A hacerlo de bajada. A abajo. De bajada, bueno. A hacer a vacas. Abajo, arriba, aquí, en verdad. Vaca ni se muta. Mira, en dejas tiercol. Ahí hay. Echa el tiercol que ya tengo las flores vacías. Noventa y cuatro. Noventa y seis. Vamos a lo de arriba. Mmm. Coge esto. Está pensando en lo que me he dejado yo por ahí tirado. Pero igual no llega. Por aquí también me deja un poquitín. Noventa ahí. Este poquitín. Noventa ahí. Aquí se me va mal, ¿eh? Súbelo. Súbelo y cogemos un poco de arriba. Aunque 16. 16, pero 16. No sé exactamente cuánto es, pero vamos. Dos o tres litros más. Tampoco... A ver. Cien. 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 Cien por cien. Dieciséis mil cien. Vamos que se trata de tarde. Cinco de la tarde. Está cayendo el sol ya. Quitas esto, pero ya. Madre. ¿Por dónde subimos ahora? ¿A lo largo otra vez? Uf, aquí bueno, ya no entramos, ¿eh? Aquí está la cosa complicada. ¿Cuál sería forzar mucho? A ver, me tendría que meter el tractor para bajar esto. No quede tan feo. Sí, aquí no me voy a meter más. ¿Cuánto hay más llenado? 158.000. Vamos a meter una más, ¿eh? O me gustaría meter más. Casi 200.000 por siglo, ¿no? A tener bien de cantidad. A subirle por el otro lado. Porque por aquí se está poniendo la cosa complicada. No repito el asfalto. Vamos a meterle de culo. Mejor. Porque la marcha atrás es más corta, ¿eh? Le cuesta menos, ¿eh? Ahí va. Vale. No sé yo. Madre mía, otra es caos fijaos. Uh, empancé. Sí, sí, me has embajado. Vamos ahí. Vamos a lo loco. Vamos a salir volando, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Se va a buquear y ¡boom! Lo bueno es que una vez que has pasado, en principio debería costar menos. Vas haciendo camino, por decirlo así, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Una buena costecita. Va a poder subir con el otro. Sí que para allá, para allá caer bastante. A este lado, aquí, ¿no? No sé si lo vamos a tirar. A este costado. Si fijas, el juego te hace como... Deja aquí un hueco. O sea, no lo pega al muro. Madre mía, la cantidad que tenemos de aquí. Y más que van a tirar. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Va, que oye, lo tengo. Bájale ahí. Si es que puedes. Madre mía. Está complicando la cosa, ¿eh? De hecho, con el otro tractor no podía bajar por allí ni de coña. O sea, la bajada esta ya sería caerme. A ver... Si estos son... No sé, iba a ciertos metros. Lo meteremos de culo y lo abrimos al fondo, o algo así. 16 mal. Teníamos 150, 160, 170 aproximadamente. Si llegamos a 180, meter otro remolque más, ¿eh? Este y otro. Hasta los topes. Si mete lo recto, porque esto va a ir a empujón. Vamos a ver. Vamos. No, no, que la lías. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Sí que me estoy saliendo, pero bueno. Ahí está. Espacito, espacito. Hacemos aquí la montañón. Montañón y... Madre mía, está. Esto va a explotar, tío. Vamos a ver que otro remolque, ¿eh? Ya por las... Por las risas. Madre mía. Chuy, chuy, chuy. Y este sí lo fermentar. Que no tarda mucho. No sé cuándo se vendía, pero ya. Oye. Tenemos pasta de metida. Todos los campos es dinero. Todo, todo, todo es dinero. Yo se lo veo el dinero ya. Y mientras haces dinero, bueno, te tenemos que hacer retes. Me hace una bajada y una subida. Voy a tirar este primero. Pues ya va quedando poco, ¿eh? A ver. No lo líes. Queda bien la cosa. Y por esta misma. Bajamos por esta, subimos por la otra. Y ya bajar todo recto. Y lo que nos queda es todo ahí al lado de las vacas. Que no es tanto, ¿eh? Igual viene todo en este remolque. Pues solo metí otro que cogimos de los laterales. De los laterales. Y todo este campo lo metió ahí. De otro loco. 180.000, más o menos. Es decir, 180.000 a un precio. Pero no me acuerdo cuánto es. Es... Habría más o menos lo que es. Esto es para sacar calculadora. Me acuerdo del 19 de una calculadora. Va ahí calculando cuánto... Cuánto ganaba. Vale, voy a bajar por esto, ¿no? No, no. Me ha jugado. Eso gira ya. Y damos un poco marcha atrás. Mejor, sí. Sí que nos queda esto. Vamos a quitarlo ya. Lo quitamos de aquí. Este poquitín, este poquitín, este poquitín. Y ya venimos por arriba. Y lo cogemos bien. Vale, bajado para allá. Tren, mucho tren, ¿eh? Me he comido el campo de milagro. Porque no me lo he comido, ¿no? No sé. Buah. Va de apurada. De momento vamos a liberar. El año pasado no liberamos nada. Comimos al campo aquel que era de sorbo. No, que era lo que teníamos allí. Cebada o trigo. Echemos el tractor hasta... Pero bien. Vale, que volvés. Que volvés a probar un poquitín más. Ah, el rodillo es con él ya a trabajar, ¿eh? Ajá. Cuando caiga la noche le paramos. A las seis de la tarde o siete. Vale, que volvés. Pero que volvés ya es con el rodillo. Y se atratería... Sí, que deja contrapeso. De contrapeso, lo de compactar. Los pesos de compactar. ¿El compactador? No sé cómo se llamará. Pero bueno, que lo deje allí y se venga con el rodillón. Para darle caña. Pues voy a dejarla aquí preparado. Va junio 2 darle. Madre mía el montañón que hemos creado. Sí señor. Y esto va a ir para adentro, vamos. Como me llamo... Como nos llamamos conquist. Adentro que vas. Vale, no alies como antes. Esta vez igual no... No se puede remediar. No, no, no. Me estás liando ni siquiera subido. Vamos, endereza ahora. A ver, recto. Un poco menos. Va bien, va bien, va bien. Lo recto. Vale. Madre mía. Súbete a la montaña. Venga. Aquí. Aquí hay otra más, eh. Hasta los topes. Ojo que lo aliamos. Vale, pues esto está. No me lo voy a jugar. Bueno, queda un poquitín. Vamos a por ello. Queda un poquitín todavía. Ahí te vas a ver en la esquina, ¿no? Y a compactar y cerrar. El trabajo. Pues no pensé que iba a entrar todo, eh. Pero bueno, 180.000 habrán metido. A ver, vamos. Y bueno, eso a remolque, eh. La morda caña, bien. Este campecho. ¿Ivo hay que echarle abono? Pegarle una abonada y... Pero eso va a ser también junio 2. Junio 1 está bien, eh. 5 de la tarde. De hecho, igual ni compactamos. Vamos a dormir. Lo he visto. Pasar el día, racho. Es que no... Y no nos ganamos pasta. Y para ganar pasta hay que dejar pasar dos días. A ver, lo pillarás. Pues me deja un poquitín. A hacerlo así que sí se ve un poco mejor. Sí, sí lo he pillado, sí. Este poco y ese poco. A ver, cuidado ahí. Muy buena, muy buena. Sí, sí, buena. Vale. Ahí está, no. Apaga, apaga. Apaga que estamos. 4.000 más lo metemos como seamos. Ah, empujones con la pala y luego lo meto. Sí, es preciso. Mira, aquí había un poco para recoger. Pero vamos a recoger. No, bastante limpito, ¿eh? Bastante bien. Y este campo rodillo. Vale, apaga. Y tú has hecho un buen trabajo, señor Pottinger. Vas al ping. Muy bien. Uf. A ver si me voy de nuevo. Buen remolquito. Métela ahí, sí. Si puedes, ¿por qué no? Mira, sí que hay un poco de hierba aquí. ¿Dónde era? Abajo del tractor la tengo. Ahí está un poco de hierba. Está ahí por ahí. Ah, detrás de... Cógelo, hombre. Cógelo. Ah, que esto puede venir con la pala y cogerlo rápido, ¿no? Pero bueno. Vamos a cuadrarlo ya. Vaya manera de cuadrarlo, ¿eh? Vale, más o menos. Vaya, me vale, me vale. Tíralo ahí. Si tal lo que es. Vale. Ok. A lavar. A ver que no me enchezca. Lavamos ya todas estas cosas. Vamos a dejarte... Ah, aquí en el laber, aquí en medio, sí. Baja hueco porque hay que lavar todo. Bueno, el tractorín este quedó limpio. No se ha vuelto a su sitio. Hostia, caperito. Y luego me estás aguantando. Pero que me cuentas. Apaga. No te callas. Vale. Madre mía, qué montañón. Sí señor, dinero. 125.000. Ah, estoy por cortar algo y llegar a los 200.000, ¿eh? 195.000. Muy feliz, muy feliz. Buen trabajo. Buen trabajo. Pero nada, con mi montañón gigante de... A la cima, el rey del mundo. Aquí os pedimos. Muchas gracias por verle. Vamos al siguiente. Hasta luego. Oh.